¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Abuelo tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón Más para adelante Más un poco más Más para adelante y luego Vas para atrás Ahora para el lado, para el otro ya Das un brinco alto Y puedes empezar Te voy a enseñar Que debes bailar Como baila el sapito Dando brinquitos Tú debes buscar Con quién brincarás Aunque seas tú solito Tú puedes brincar Nada en rápido 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 Me voy a enseñar Que debes bailar Como baila el sapito Dando brinquitos Tú debes buscar Con quién brincarás Adiós tiburones Adiós tiburones Adiós tiburones Adiós tiburones Para abajo, para abajo Giras y giras siempre para abajo Más abajo, más abajo Si ya estás listo podemos comenzar Vas para adelante, vas un poco más Vas para adelante y luego vas para atrás Ahora para el lado, para el otro ya Das un brico alto y puedes empezar